Bueno, a diferencia de ayer que no tenía esto agua, este tanque escenador debido a la lluvia tiene esta cantidad de agua y todos los residuos por la lluvia pasaron al río Cañanalejo que es el que vemos ahí al fondo. Hoy es domingo 2 de octubre de 2022, estamos en el tanque escenador de la Quebrada Gorús que es la juntanza con el río Cañanalejo.